Uy, perdón, ¿qué pasa? ¿Que ya no soy el rey de la selva o qué? ¿Eh? Todo el día ahí con los osos estos chinos que han disfrazado de los keys, que acaban de llegar y estáis todos que perdéis el culo. ¿Qué pasa? Seguro que estáis la osa esta. Ay, cariño, ¿qué pasa? Que no me gusta mucho este pienso, que no me gusta mucho esta soja, que el bambú este es una cagada. Bueno, ya está bien, ¿no? ¿Que no somos animales feroces o qué? Ay, mira, ya se ha cagado los pandas. Ay, mira, ¡ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, pues sí que son monos, sí. Dime que no están para comer, tío.